Música Nubes viajeras que te vas llorando Bañando con llovina a la pradera Nubes viajeras que te vas llorando Bañando con llovina a la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Música ¿Cómo se lleva la brisa mis besos? ¿Y cómo se va llevando mis suspiros? ¿Cómo se lleva la brisa mis besos? ¿Y cómo se va llevando mis suspiros? Si se llevara la brisa mis penas no moriría Yo de pena no moriría Yo de pena Si se llevara la brisa mis penas no moriría Yo de pena no moriría Yo de pena Nubes viajeras que te vas llorando Bañando con llovina a la pradera Nubes viajeras que te vas llorando Bañando con llovina a la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mis penas no moriría Si se llevara la brisa mis penas no moriría Yo de pena no moriría Yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mis penas no moriría Yo de pena no moriría Yo de pena Si se llevara la brisa mis penas no moriría Yo de pena no moriría Yo de pena ¡Vaya!